¿Qué pasa con Lous? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite En el vídeo de hoy vamos a hacer un buscando y jugando con la nueva pistola Y digo jugando porque me la estoy jugando mucho Bueno, me la estoy jugando mucho porque esta... Bueno, no me la juego nada porque esta pistola la regalaron los cereales, tío Tengo un montón Pues bueno, en el vídeo de hoy vamos a jugar con la nueva pistola Y además en el nuevo pisos picados Y digo, no, pues explicados porque hay un nuevo edificio que es... ¿Cómo lo escribo este edificio? A ver, en este edificio hay pales Y... a ver... Aquí hay un palo, encima hay otro, al lado hay otro, al lado hay otro Aquí hay otro, aquí hay otro Está espectadísimo de pales en este edificio Y solo hay dos cofres Bueno, acaba la posibilidad de que hayan tres cofres Pero... es el edificio de los pales, tío Si queréis comprobarlo Ir a él y hay... Ocho pales o así, tío Es que están por todas partes los pales Y tiene un sótano que hay más pales Sí, pales Así que... ¡Chales! Vamos a caer en el nuevo pales picados Perdón, pisos picados Y... que lo pensamos Vamos... A... Pues colearlos con las nuevas duales Que hacen... ¡Así que! Empezamos, tómales ¡Yuhuu! Vale, que iremos en... Pepe Pepe Pepepe Pepe 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 No es un partido... No es el partido popular Es... De la bibliatura de pisos picados Vamos a ir a la torcilla Sí, a la torcilla mira que feo es el nuevo edificio que asco vale vamos a la torcilla es mía wow no me va a armar joder que malo soy tío ponerme en el pino manco en los comentarios como hace tomar que va no me pongáis si no es una paliza que retraso tengo dios mío vamos a ver aquí aquí hay un pago a ver aquí hay un pago pero dónde está pino 2018 2019 porque ya estamos más cerca del 2019 que el 2018 esto es una broma lo de este cofre que sonido más raro hace las lapas no sé no me lo estoy escuchando porque tengo el volumen muy alto ahora mismo en estos cascos y para eso grito tanto a veces en los vídeos porque tengo el volumen alto aquí tú darme materiales o no matarte a ver dónde está el pago vale al menos tenemos un corredor de este arma pero aquí está el casante del looteo de este edificio hola amigo estoy aquí no en el suelo no te confundes nunca te confundas andate con cuidado todos los días sí 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 número dos y vamos a ver mi discis azul porque ahora veis parece que hay un campero aquí porque no se escuchan cofres porque esta victoria se va a tener que ver no hay más gente que la garganta fría rusa ursa ringa grande con agua no 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 pensaba les dio sólo abierto se viene el papel de un chavales sólo abierto esto es un acierto y brother A ver, Ronaldo, llevamos la skin de Ronaldo, no me gusta más nada, otro, ¿estás encerrado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una sensación rara, como tener mariposas en la barriga, sí. A ver, que no conozca esa expresión, no tiene mucho dinero. Yo estoy contigo. yo quiero que este es el mundo y conteste esa canción es la hostia chaval me va a saltar el copias pero antes de pequeño era mi favorita ahora es yo me acostumbré no en realidad no yo no tengo canción favorita si vosotros si decimos cuales porque me mola alguna que os mola a vosotros si os mola a vosotros tiene que estar guapa porque no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo yo me pregunto por qué las escopetas tienen mira y el personaje no las usa es un poco tonto no pero vamos a tachar a este pavo pero yo ya tengo la misión así que esta cara da mierda a ver estamos un poco descentrados del punto me encanta este skin eh no se por qué tío no se que tiene discusión loli típico que le molaba mucho los doleros y la razón porque estaba muy guapa es la que llevo en el torneo tocho este de la gamer y sabes y no me estoy tirando pedos es mi silla porque es de cuero y el cuero hace ruido raro que parece un pedo a ver yo no se como la gente ostras se pago a pico va el pique bastante buena el arma la verdad no 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 lido será un solo a este arma ya es que lido es un mismo no vamos a seguirles aquí mira es que mira el lido ese bug me pasa mucho a mi a ver tío y tu creo que me querías matar supuestamente porque con un fusil combiano creo la verdad brother a mi hace falta más cosas para matarme esa cara a ti es la mejor como mola parpadear así tío hay que fijar que hay alguien tío ahora esto es un bosque ya es que ahora acabo los mapas, un bosque mira en el alameda oyente hay un bosque otro solitario y otro bosque en el cachorreante es que creo que ese es un pantano no? bueno mmm es que solo hay bueno qué estoy diciendo tío es que yo cada palabra que suelto es más idiota que la anterior bueno cada oración porque oración frase y que no sé estoy en verano no tendría que acordarme de eso vi un meme que decía uno más uno y le dice el otro es que no tengo por qué acordarme porque estoy en verano tío yo no me acuerdo ni de las tablas de multiplicar así que imaginaros os imagináis que lo viste en un escopo headshot y luego lo mató ahora empecé a esta basura ¿ves? oh mmm mmm there lots hay a que fue eso a un rollo de la libertad de sus por cierto va a salir una cosa de la libertad por cierto este pavo lo humillamos un poquito vamos a hacer esto porque como digo y repito y decir siguiendo no a seguir diciéndolo no decir siguiéndolo decir eh cuidado tengo el pase de batalla y tengo que hacer las misiones os recomiendo ir siempre saltando es que es la hostia no es que es obligatorio si vas así parado no sirve para nada me aburre mucho mientras no me encuentro nadie así que siempre voy picando al aire y así me ha quedado en piedras chaval blop blop hay un poco para bueno no lo puedo juzgar porque aún no tuvimos otro golpe lo malo no parece veis ahora se veis lo reventé es que me da pena dejar un franco tío es que no me gustan las pistolas si os soy sincero pero bueno las voy a llevar por vosotros voy a tirar por aquí que voy a ir me pica la cabeza mirad ostras no estoy fuyendo para afuera del punto en vez de para dentro y este juego consiste en meterse para dentro suena muy mal y para el punto me parecen tan aburridas estas pistolas es que estoy haciendo el gameplay pero es que no me gustan nada ¿sabéis? las voy a dejar con vuestro permiso las dejo porque ya os las mostré con una kill y se puede hacer combos guapos por ejemplo a rex le di creo que le di con las pistolas y luego le di escopitazo y se pueden hacer combos bastante guapos pero sinceramente a mi no me molan a mi mi verdadera pasión es el franco así que yo siempre voy a llevar franco chavales eso no es un eso es una persona ¿sabéis que pusieron más arbustos aún? por si eran pocos ahora aún más vamos a pillar esa caca del centro de la tormenta porque con esto eso parece una persona por eso he dicho porque con esto me dan una visión si cojo este mirad y ¡ting! una visión superada esa visión la llevaba intentando hacer mucho tiempo vamos a construyernos como los haters dicen ¡campear! es que tío campear suena muy mal esta palabra no sé si es como rara si ¡campear! hay uno ahí dentro encima seguro seguro es poco a ver compañero ¿no te dijeronle a eso? que a Pee no se dispara porque te hace ¡sí! no te van a quedar ganas de dispararle nunca más es que no le enseñaron a el pavo es un pavo adiós baby baby mi menudo fracaso la tengo de meter ¿eh? este chaval ¡clin! ¿sabes por qué suena a clean? ¿por qué es limpio? ¿por qué hace ¡clin! entonces con volar en la cabeza ya dices ¡bah! no tengo que esforzarme más pero quita 192 y eso hombre este pavo es muy atrevido se estaba haciendo un suelo de lanzagranadas me pica la nariz pero es que tengo que estar muy muy atento hay un pavo vale no me voy a rascar la nariz vi un vídeo de un musicali en Instagram yo no tengo musicali ni me lo voy a hacer de un pavo que hacía ponía la coro así y luego hacía así y ponía el dedo y hacía así y supuestamente era guapo el pavo y digo supuestamente porque más feo es más feo que un anacardo tío el título del vídeo de Instagram se llamaba asco vale pues vamos a irnos para el punto porque aquí parados no vamos a estar lógicamente mirad si os fijáis tenemos la misma madera y la misma piedra pon clín sólo una persona eso está más claro es que tíos vale vale yo de pequeño siempre decía No vale, no es útil. Es verdad que iba a ser hora de mirar, pero ya no se puede. Me encanta el fornito, lo juego todo el día. Esto en los Minecraft me encanta, qué bueno. ¡Qué parce! Vale, estamos en el medio y medio, así que lógicamente tendremos que ganar esta partida porque estamos en el centro del punto, estamos centrados, amigos. Estoy poniendo voz de interesante así. Voy a ser un narrador. ¡Ay, mi madre, pero el pichichi está insultando! Vale, vamos a concentrarlos. Porque cuando nos ven un pavo, las cosas van a cambiar. Son árboles, pero estos árboles... Lo malo de estos árboles es que están duro. Dura. Dura, mamacita. Nanananananan. No, mamá. Bien, se rompieron. Joder, los que quedan son muy camperos, ¿eh? ¿Dónde estás? Pequeño ratón. ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso, tío! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Vaya, tomas el mini escudo! ¡Azix, el colega no eres muy bueno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! Estoy escuchando a alguien. Llega un fusil de caza en la mano. Un fusil de caza. Fusil de comida. Voy a hacer una cosa. Me la voy a jugar bastante, chicos. Pero va a ser por vosotros. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí, tío! ¡Solitario de más, chaval! ¡Qué partidaza! ¡Atrampa el último, chaval! ¡Yo flipo! Esta partidaza se me dijo un like. Así que si os ha gustado esta partida y queréis que hagamos más cosas, trozos al último y tal, dejad un muchísimo apoyo. Y como siempre, esperad vuestros likes.